Hola que tal, se me va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les traigo nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento básicamente solamente son cambios de rareza pero con esto ya nos confirman que la siguiente caja grande nos van a traer Lufal los peluche animal ya están a la vuelta de la esquina y bueno, lo que ahorita les estoy enseñando son varias cartas N's que antes eran UR's, cambiaron a ser N's pero que no vamos a estar leyendo todas porque son un montón de cartas entonces mejor nada más se las muestro y si quieren ver qué es lo que hacen pueden ponerle pausa al video pero sí, estas cartas le dan un muy buen soporte al deck digo, aún siendo N's o R's hacen algo decente ahora lo que no sabemos es cuáles de estas cartas sí van a venir en la caja y cuáles nos van a dar ya sea por subida de nivel o por recompensas en su siguiente evento ya que como dije, hay muchas cartas entonces creo que sí las van a empezar a distribuir especialmente ahorita que veamos las CCRs esas sí las vamos a ver un poco más a detalle también lo bueno es que vienen cuatro cartas Edge Imp y como ya vieron, dos de ellas son N's y bueno, una última carta que es carta de magia vale, luego en las R's encontramos la mayoría de las fusiones o bueno, la mayoría de las fusiones que nos van a estar dando es posible que también alguna fusión que nos den vaya a ser UR la pregunta es, ¿cuál nos van a dar? digo, porque incluso la fusión Quimera pues va a ser R entonces yo creo que el oso no creo que sea UR de caja grande lo más probable es que sea la UR de recompensa por la segunda vez que lo farmeamos al ser su, digamos, un monstruo AS sí la veo muy posible que nos la regalen como UR pero bueno, eso es una teoría ustedes me dicen en los comentarios qué es lo que opinan y bueno, también tenemos otros monstruos R's que por ejemplo, este si es usado para una fusión recuperas la poli también tenemos las alas, la cual roba más cartas pero tenemos que tener el vendedor de juguetes entonces depende de otra carta en campo y por ende, no lo siento tan guau y la última de trampa es una carta que puede revivir puede revivir ya sea un peluche animal o diablillo cualquiera de los dos que necesites y este es tratado también como un monstruo atemorizante Frightful, como para luego hacer la Quimera y ahora sí, nos pasamos a las SRs tenemos 5 SRs si no mal recuerdo, jamás nos han vendido un arquetipo en una caja con 5 diferentes cartas de la misma rareza creo que a lo mucho han sido 3 de la misma rareza 3 SRs y 2 URs y esos son de los arquetipos más caros así que es posible que llegue así este arquetipo sí, sí es posible pero no creo que las 5 cartas sean puramente de caja grande entonces creo que algunas de estas van a ir esparcidas ya sea su recompensa SR por segunda vez del evento o recompensa por subir de nivel pero para definirlo hay que ver qué cartas son buenas qué cartas no son tan buenas la primera es Diablillo de las Cadenas 4 estrellas, 1200-1800 de defensa cuando esta carta declara un ataque puedes añadir a tu mano un Diablillo de las Cadenas en tu deck si esta carta es mandada de la mano o campo al cementerio puedes añadir a tu mano una carta Atemorizante en tu deck solo puedes usar un efecto de Diablillo de las Cadenas por turno y solo una vez por turno entonces busca, pero si te fijas busca Atemorizante no busca Fluffal, no busca Pelucha Animal ni tampoco busca los Diablillos pero bueno, mandarla al cementerio también es sencillo si nada más la usas como polimerización como material de fusión así que no la veo tan difícil de usar entonces, si está decente la carta pero no creo que venga en la caja se me hace que esta va a ser una de las cartas que nos van a dar por subida de nivel del personaje de Zora nos vamos con el otro Diablillo el Diablillo de las Tijeras el Diablillo que casi siempre usa Zora y este es de 3 estrellas si esta carta está en tu cementerio puedes poner en la parte superior de tu deck una carta en tu mano para invocar esta carta de modo especial en posición de defensa solo podemos usar este efecto una vez por turno entonces se revive es una invocación de gratis lo único es que tenemos que estar sacrificando una carta desde nuestra mano pero bueno, una invocación siempre es muy buena entonces, esa si la podría ver como una carta de la caja lo malo como es una carta que también es muy emblemática del personaje y es la que usan varias de las cartas de fusión entonces se me hace que la van a regalar ya se hace por el evento la carta SR o por subida de nivel también y de hecho lo que estuvimos discutiendo ayer en el chat es que como es un demonio de 3 estrellas incluso se puede usar para cualquier deck que aproveche estos monstruos como son los Burning Navies lo único es lo que dijimos que pierdes una carta que regreses al deck luego nos vamos al Búho Peluche Animal carta de 2 estrellas 1000 de ataque 1000 de defensa cuando es invocada en modo normal o especial desde la mano puedes añadir a tu mano desde el deck una polimerización es un buscador de poli puedes pagar 500 puntos de vida invoca por fusión un monstruo de fusión atemorizante en tu extra deck usando monstruos en tu mano o campo como materiales de fusión solamente puedes usar este efecto una vez por turno y solo una vez por turno vale, es un buscador de poli y aparte el mismo se usa como una poli para que puedas usar la poli para otra fusión o para descartarla con algún otro efecto ya que hay varias cartas que requieren descartar ya sea exactamente la poli o una carta cualquiera entonces si está decente la carta entonces si la podrían poner dentro de la caja pero igual podría ser que sea por su vida de nivel siguiente carta SR Perro Peluche Animal 4 estrellas 1700 de ataque cuando esta carta es invocada de modo normal o especial desde la mano puedes añadir a tu mano desde tu deck un diablillo de las tijeras o un monstruo peluche animal ojo diablillo de las tijeras es exactamente el monstruo que vimos o sea no es un monstruo diablillo sino es el segundo monstruo SR que vimos de diablillo o la otra opción si puede ser cualquier peluche animal que quieras excepto este wey solamente podemos activar este efecto una vez por turno entonces un muy buen buscador y es un buscador muy sencillo nada más invocamos y listo entonces esta si la veo como una carta SR de caja al ser un muy buen buscador si o si es una carta que muchos van a querer si es que se quieren armar peluche animal así que si o si Konami la va a querer vender en la cajita y nos pasamos a la última carta SR oso peluche animal 3 estrellas ada 1200 de ataque puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano coloca directamente en tu zona de magia y trampas un vendedor de juguetes en tu deck puedes sacrificar esta carta y después seleccionar una polimerización en tu cementerio añádela a tu mano pero te puedes usar uno de estos efectos por turno y solamente una vez por turno entonces es una muy muy buena carta te busca un vendedor de juguetes no tienes que invocarlo no tienes que sacrificar tu invocación normal o hacer una invocación especial tratar de hacer una invocación especial con él no simplemente lo descartas boom cae el vendedor entonces es aún más bueno como buscador pero solamente busca una sola cosa pero también si no hiciste eso puedes sacrificarlo si es que ya está en el campo si es que lo revives de alguna manera también lo sacrificas y recuperas una poli desde el cementerio un poco de las cartas N también hacían eso entonces ya con eso no necesitas las demás cartas N así que creo que esta es una carta que sí o sí Konami también va a querer vender en caja pero también el mismo monstruo nos está confirmando otra carta que sí o sí debe de venir junto con el personaje o la caja y es el vendedor de juguetes ahora preguntarán ¿por qué esto no está dentro de las filtraciones? pues simplemente porque ya está como una UR y al no cambiar de reza es muy probable que salga directamente como UR y sí la verdad es que es una muy buena carta e incluso la podría usar un deck que no usa peluche animal así que sí sí la veo como UR pero bueno déjenme leerlas para que entiendan por qué dice una vez por turno puedes descartar una carta roba una carta y enséñala y después si es un monstruo peluche animal puedes invocar de modo especial un monstruo desde tu mano de otro modo descarta la carta que robaste si esta carta es mandada al cementerio puedes añadir a tu mano un diablillo de las tijeras o un monstruo peluche animal en tu deck obviamente para los peluche animal es súper buena carta pero por ejemplo si tengo un deck de descarte como los dark world yo descarto una carta robo una carta como no va a ser peluche animal se va a descartar también y por lo tanto las cartas pueden activar efectos bueno dependiendo si no pierden timing pero si con eso estoy acelerando más mi deck que es lo que quieren los dark world y aparte estoy descartando las cartas entonces una muy buena aceleración y como peluche animal pues ya al sacar un peluche animal podemos invocar de manera especial los peluche animal activan efectos por las invocaciones especiales desde la mano y si llegan a destruir esta carta con tifón o lo que sea vas a hacer una última búsqueda así que si si la entiendo que pueda ser una UR incluso de la caja grande pero incluso como es muy buena podría Konami limitarla nos la regala por subir de nivel pero al mismo tiempo limita la cantidad de copias de esta carta ya sea a una sola copia o a dos copias pero si estamos seguros que esta carta tiene que venir ya que varias cartas ya la mencionan si o si la debemos de tener y bueno por supuesto como ya habíamos dicho todavía nos hace falta el oso atemorizante y seguramente se queda como UR como dije no creo que sea de la caja grande no la veo tan guau pero bueno ustedes digan en los comentarios si si es muy importante como para dejarlo como UR de caja grande o si creen que nos la van a regalar en el mismo evento igual tenemos otros monstruos muy buenos como el pingüino o el delfín que no tuvieron cambios de reza entonces muy probablemente se queden como URs y si o sea el pingüino es muy bueno pero no sabemos si nos la van a dar o no básicamente los que tuvieron cambios de reza es porque lo más probable es que ya vayan a salir pero los que no tuvieron cambios de reza no sabemos cuando nos lo van a dar igual hay otras cartas de magia y trampa que son muy buenas y que alguna de ellas iba a llegar porque recuerden que hay un monstruo que busca cartas atemorizante entonces alguna de estas nos la deben de dar tal vez la que revive esta la veo un poco difícil porque te busca otras dos cartas para suponer que esta se la van a guardar para un futuro pero bueno digamosles que opinan en los comentarios que cartas UR que ya nos usó Zora en su deck la vez pasada nos vayan a dar y donde creen que vayan a venir todas estas cartas que han cambiado de rareza lo estaré leyendo por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan que es lo que se viene muy pronto al juego bueno muy pronto finales del mes más bien ahora si me despido nos vemos en la próxima bye bye Música 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 Gracias por ver el video.